¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy chicos y chicas vamos a abrir cajas que ronden los 50 dólares. ¿Por qué motivo? Porque me suele ir muy muy bien. Así que en el vídeo del día de hoy vamos a demostrar si es un mito o una realidad. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Sin recordar mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Así que vamos al lío chicos y chicas. Primero apertura como siempre de cajas normales. Luego nos aventuraremos en las batallas de cajas. Empezamos con una de 38 dólares. Por ahí rondarán 30, 70 pavos. Las skins son una maravilla. A ver si nos toca algo que merezca la pena. Como por ejemplo esas dagas que tienen una pinta increíble. Pues la verdad es que lo que nos hemos comido es una estampada morrocotuda. 41 pavos. Ahí hemos ganado dinero. Pero en el resto chicos y chicas hemos patinado bastante. Voy a guardar la M4 porque siento que después haremos algún upgrade. Vamos a la de 43 dólares. Caja Marauder. Esta como sabéis la he abierto muy poco. Pero vamos a confiar que nos dé algo que merezca la pena. Una Unita IG. Una Printstream. Una Hot Rod. Quién sabe. Bueno. Bueno. La Printstream. O sea. ¿Esto tiene 26 solo? Hostias. A ver. No hemos palmado tanto. Pero las skins están guapas tío. Bah. Pero nos hemos quedado un poquito tiesos. No hemos perdido demasiado. Eso sí. Las holográficas. Yo paso. Literalmente. Me suele ir muy muy mal. Vamos a la Ragnar. Que es una caja que me ha dado muchas alegrías. Más en batallas de cajas. Que de hecho creo que voy a empezar dentro de bastante poco a hacerlas. A no ser que me dé algo que merezca muchísimo la pena. Tenemos la Emperador. Pero 12, 12, 12. Uf. Esta ha sido la peor. Ragnar. Que como digo. Las han puesto entre las mejores cajas de la página. El Legacy. Y va muy bien. Cajas de mucho riesgo. Mucho beneficio. Creo que no voy a abrir. Ni la de Poké. Ni la de Ceres. Luego podemos probar. Vamos a la Fire Serpent. Que esta caja personalmente al principio la abría muchísimo. Pero luego no sé si cambiaron porcentajes. Y cada vez que la ha abierto me he comido un mondongo. Espero por favor que me voy a comer otro. Acuamarina por aquí 51 pavos. Pero el resto, chicos y chicas. Necesitamos remontar de alguna manera. De momento lo que he dicho yo es un mito de la hostia. No sé si hay aquí skin. Bueno, esta es la caja de 80 dólares. Podríamos meterla en ese rango. Uno de un poquito más de 50. Caja Cobra. 400 dólares. Otra caja que abría muchísimo antes, pero que ya no la toco ni con un palo. Pues chicos y chicas. Última caja que voy a abrir. A no ser que reciba un bombazo. Vulcán. Vulcán. Vamos a ver el estado. 82 pavos, tío. Ay, me he emocionado demasiado, tío. Vamos a la batalla de cajas. Yo creo que esto se resuelve bastante mejor en una batalla de cajas. Cuatro jugadores. Me voy a atrever a abrir tres jungle. Le puedo poner tres haina. Venga, va. Tres marauder. Bueno, la katana se me va de precio, diría yo. Tres ragnar. Podemos probar Ceres. Podemos probar Serpen de nuevo. Son 800 dólares. De hecho, no sé ni lo que estoy poniendo. 1.036 y tenemos 1.394 más lo que tenemos reservado. Creo que le voy a poner dos parados. De hecho, creo que me estaba... Modo clásico. Venga, va. Modo clásico. Creo que a lo mejor el de uno para cuatro se me hubiera liado porque tengo un 25% de probabilidades de ganar. Pero en una batalla dos parados se siguen abriendo muchísimas cajas. A ver si aquí, fijaros. Ya, en la primera, 66 pavos. A ver si estas cajas van a ir... Fijaros, Golden Coil. Eh, 84. Eh, 116. ¡Oh! ¿Pero qué es el...? ¡Oh! ¿Qué? Oye, oye, oye. En la caja de 38 dólares ha dado todo esto. ¡La bomba ahora! Tío, a ver si tengo razón. Y solo va a ser en las batallas de cajas. Una Simov. No está nada mal. 151. Pero nos sacan. Tío, pero ¿cómo cojones le da una Icarusfel? Oh, una príncipe impreciosa. En una caja... Tío, hostias. Ahora sí que me lo estoy planteando en serio. Que estas cajas van... Una fue el inyector. ¿Qué cojones? Estamos pegadísimos, eh. Cada uno de nosotros ha puesto 1.000 pavos y ya lo tenemos. O sea, en total, para que las cajas sean rentables, deberíamos alcanzar en total entre los 4.000 dólares, ¿vale? Aunque yo creo que la Ceres ha sido una caja de mucho riesgo, mucho beneficio. No la puede liar. Pero ¿qué cojones está pasando, chicos? Ahora 158.84 por ahí. Que tengo razón. Que no estoy loco. Unos guantes en una caja de 35 pavos ahora. Acabo de descubrir el bug. Acabo de descubrir el bug de la página. Mira, 2 Temukau, 1.500 ya, 1.100 por un lado. Cuidado, eh. Vamos a ver la Ceres ahora. Esta no la tendría muy en cuenta yo. Porque lo he dicho de mucho riesgo, mucho beneficio. Creo que entra en otra categoría. Pero mira, mientras nos esté dando cosas, yo estoy súper contento. Venga, va. Necesitamos... Necesitamos caña, eh. Porque la Serpe no la cobra, no la puede liar. Sacamos unos 400 casi 500 dólares. Venga, va. Ojo, la Wasteland Rebel depende del estado. Factory New. En una caja de 60. Que en todas, abriendo normales... Es que esto es digno de estudio. ¿Por qué cuando abro cajas normales no me va así de bien? Y en batallas me va... No me jodas. ¿Cuánto vale eso? Uf. Cuidado, eh. Nos hemos acercado... Es que lo he dicho, estas cajas. Pero ya esta batalla ha sido rentable. Cada uno hemos puesto más de 1.000. Y ya esta batalla va por 4.400 dólares, eh. Por favor, que no le dé nada. Que no le dé ninguna barbaridad. O sea, tiene que ocurrir un puto acatombe, tío. Tiene que ocurrir un puto acatombe. Unas tagas. Nos hemos puto coronado. Hemos sacado casi 5.000 dólares en total. Nos han dado unos guantes. Me cago en la puta. O sea, digo, me cago en la puta, evidentemente. Porque me hubiera gustado más el reskin. Pero 2.388. Es que con esto ya hemos rentabilizado lo que hemos perdido antes. Y además sumamos todo esto que podemos hacer ahora en un upgrade. Por cierto, con la Gugnir. He leído comentarios, chicos y chicas. Muchos de vosotros me habéis dicho. Black, yo personalmente no me metería en un upgrade. Es muchísimo dinero. Te han salido varios mal. Los upgrades, por ejemplo, me salen muy mal. Lo que me habéis dicho es que vaya a cambiar skin. Y que cuando aparezca aquí la Gugnir Factory New la cambie. Lo que pasa es que tendré que ahorrar... Ahora, por ejemplo, podría mezclar estas dos. Este Marvel Fade que conseguí el otro día en directo. Y de hecho un Skeleton Fade que ya está en mi inventario. Con el Marvel Fade no sé qué hacer porque tengo el rubí. Pero, joder. A ver, decidme si os pasa lo mismo con Kidrob. Con el tema de... De... Las batallas. Porque esto me parece brutal. Vale. ¿A qué podemos conseguir que podamos usar en nuestro inventario o sortear? El estileto no me incomodaría. Vamos a ver... Es que no sé hablar. O sea, estoy nervioso. Lo juro por Dios. Venga, va. Izquierda, 53%. Y con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Por favor, va. Creo que va a ser abajo a la derecha. Fuck, tío. Siempre la acabo... No sé por qué las actualizaciones me dan mal. Para meterme en la de la Gugner no tengo huevos. Ni de absoluta coña. Dicho eso, espero al corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, rebete botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!